Copa de la Reina Victoria Gasteiz 2019, patrocinador principal día, patrocinador oficial Renfe, socios institucionales CSD y Universo Mujer Baloncesto. Las terrazas de verano, ahora son de invierno, y cuando te vas de compras ya no es un infierno, no, no, despedida, suéltate y no vamos más, que me ayuden a no malgastar. Hoy gastar es más fácil que nunca, en día pensamos que ahorrar también debería serlo. Por eso hemos bajado el precio de cientos de productos de forma permanente y bajaremos muchos más. ¿Cuál es su energía? ¿Romper barreras? ¿Poner toda su pasión en cada pase? ¿En cada segundo? ¿Estar arriba en el marcador? ¿Trabajar codo con codo? Su energía es ser un equipo. Por eso en Endesa apoyamos a la selección española de baloncesto en todas sus categorías con toda nuestra energía. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Saludos, bienvenidos al pabellón Mendizo Roza. Estamos en la primera semifinal de la Copa de la Reina y lo juegan dos equipos catalanes. Por un lado, Cádiz Laseu y por el otro, Sparset y Lips Girona. Sin más dilación, vamos a ver qué nos contaba el técnico de Cádiz Laseu, Bernat Canut. Bernat Canut, entrenador de Cádiz Laseu. Bernat, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, al equipo al que muchos han llamado como equipo revelación, yo creo que el jueves en el partido de cuartos quizá ya no lo fue tanto, Bernat. Bueno, dimos un paso adelante a nivel mental. Seguro que no fue nuestro mejor día. Empezamos, yo creo que no muy bien. Araski, súper bien. Y el equipo hizo este ejercicio de sobreponerse y ganar un partido que se había complicado mucho. Bernat, entiendo que la confianza hoy debe ser extra, en la que es vuestra primera participación en la Copa. Seguro que por ese partido. ¿Cuál es el mensaje claro a las jugadoras para enfrentarse al líder en las semifinales? Bien, el mensaje es claro que de inicio salimos con todo perdido. Todas las acciones ganadoras nos van a dar más confianza y sirven para creer en ello. El equipo ha demostrado que es fuerte y que disfruten en la pista como han hecho hasta el día de hoy. Más trabajo mental, pero importante también mantener la cabeza fría, Bernat. Es muy importante empezar bien, haciendo las cosas básicas bien hechas. Y seguro que podemos aguantar un rato a Girona porque no llegará un final igualado. O sea, por la final, suerte, Bernat. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues todo dispuesto para que de comienzo este partido. Hay que decir que Sparse de Girona ganó a Valencia Básquet en el primer cuarto de final 52-49. Cadillaseu derrotó a RPK Araski, el organizador. 66-60 en el segundo cuarto de final. La segunda semifinal la jugarán Perfumerías con el equipo de Lointec Guernica. Perfumerías ganó a Nissan Alcáceres 102-63. Lointec Guernica ganó a Ideca Guipuzcoa 83-70. Esa segunda semifinal entre Perfumerías y Garnica la podrán seguir en directo por internet, rtv.es. Y luego en diferido esta noche. Ha habido unos problemas con el marcador. No hay marcador en el estadio. Se les ha caído el sistema. Ya han montado unos cronómetros a pie de canasta de los 24 segundos. Es lo que ha hecho que se retrasen este inicio de partido. Ahí vemos esos relojes que van a indicar los 24 segundos. No va a haber tiempo para nada más. Habíamos grabado la entrada de Eric Suris, pero como el directo manda, vamos directamente a partido. Marta, primera semifinal. Esparcetil y Girona ha perdido un partido en liga. ¿Y con quién lo ha perdido? Con Cadillaseu. O sea que muy abierta. Sí, además fue en la jornada 5, 86-81. Bueno, un Cadillaseu que conoce cómo es ganar a Esparcetil y Girona. Sí que es cierto que yo creo que Cadillaseu, como decía Bernat, viene con la moral muy alta. Un partidazo en cuartos, además remontando 17 puntos contra el equipo local, contra Araski. En cambio, un Girona que viene de hacer un mal partido. Yo creo que uno de los peores partidos, sobre todo en anotación. Hay que recordar que es el equipo que más puntos anota de la competición, 78,2 de media. Y se quedó solo en 52, pero lo bueno es que supo ganar a pesar de no tener un partido brillante, sobre todo gracias a la defensa y al rebote. Bueno, los árbitros del encuentro de esta primera semifinal. Asier Quintas Álvarez, Enrique Miguel López Herrada y Daniel Pazos Pazos. Bueno, pues ahí están los dos equipos titulares a punto de luchar por el salto inicial. Falta que nos salga la niña Día, el organizador de esta Copa de la Reina y el patrocinador oficial de la Liga Día. Ahí está dando la mano a todo el equipo de Girona. Va a recoger el balón, se lo va a dar al árbitro principal. Fíjate, vaya cantera, ¿eh? Sí, qué guapa. Por cierto, hablando de canteras, Snatch jugará la final en la otra Copa de la Reina. Sí, minicopa mañana a la final a las 9 de la mañana. Además van a jugar aquí en Mendizor Roza y bueno, veremos a ver cantera asegurada. Yo creo que es una de las iniciativas más bonitas, ¿no? Ver cómo esa minicopa, todos los equipos tienen a sus equipos de mini aquí jugando una competición muy bonita. Con sus ídolos al lado, ¿no? Claro. Bueno, primer balón al aire, primero que juega Sparsity League Girona, que juega ahí con la equipación amarilla y roja. Cadena Seu lo hace con su uniforme habitual, azul y blanco. Ahí atacando Oma. No ha podido conseguir la primera canasta Elena. Ahí está Yurena Díaz. Vilaró hizo un cuarto de final espectacular. Va a ser la mujer clave en el equipo. Dirigido por Bernat Canut. Ese rebote largo se lo queda Girona. Esa es Morphy. Entraba Collado, pero ha preferido jugar con Laia. Lanzamiento triple de Hampton. La mejor manera de empezar el partido para Sparsity League Girona, anotando de tres, sobre todo además con Hampton. Una jugadora que necesita encontrarse bien en el partido para tener puntos y anotar. Y fíjate, Vilaró defendida por una auténtica especialista en la defensa como es Elena. Vilaró hizo 28 de valoración con 21 puntos en los cuartos de final. Ahí está Yurena. Le ha tocado el balón Laia. Se lo pide a Hampton. No, prefiere correr. Hampton que dobla para Elena. Elena abajo para Hampton. Media vuelta. Falta clara. No, hay dos más uno. Ahí está la jugadora estadounidense Merit Hempe, que comete su primera falta personal. Hampton que ha empezado con ganas. Ella misma lanzando el contraataque. Ha posteado y ha sacado esa falta. Importante hoy, yo creo que una de las claves del partido sin duda, es el control del rebote para los dos equipos. El equipo que sepa capaz, que sea capaz de controlar este aspecto va a tener mucho ganado. Hay que recordar que el mejor equipo reboteador de la Liga Día es Girona con 38,4. Y ahí va a tener que hacer un trabajo extra Cadillac. Fíjate otro rebote. El lanzamiento. Rebote para Collado. Busca tablero. El segundo rebote para Murphy. Y antes dices la importancia del rebote 3 coge. Esparce de Liz Girona. Girona en rebote ofensivo es el mejor de la Liga. Ya lo demostró. Y creo que uno de los factores por los que ganó el partido de cuartos fue su dominio en el rebote ofensivo. Cracker, el triple no entra, rebote largo, se lo queda a Yurena y tira a Vilaró. Buen el rebote para Murphy. A correr, ahí está Elena. Línea de fondo bien cerrada. Qué buen reverso de Elena, ha dejado clavada a Yurena Díaz. Buenas acciones de Elena en ataque. La primera no ha notado, pero también se había ido fácil en el uno contra uno y ahora muy buena finalización. Ahí está buscando Vilaró, buena la ayuda de Collado. Muy bien movido. El balón que llega a Yurena, el triple de Yurena adentro. Perfecto, esta es la esencia de Cadillacéu. Mueve muy bien el balón, además siempre buscan la mejor opción. No es un equipo nada egoísta. Y Yurena que está en unos porcentajes de tiro de tres muy buenos. Tiene el balón ahí a Elena. Le falta ese toquecito final para conseguir las canastas a Elena. Ocho a tres. Siete treinta para que acabe el primer cuarto. Ahí está jugando Cracker para Vilaró. Vilaró que se levanta, lanza el balón al hierro. El rebote bueno para Hampton. Hampton que corre. Ella hace un coast to coast, frena. Balón para Laya. Laya ordena. Collado bloquea arriba. Se hunde. Hampton dentro para Nadia. Defendida por Jempe. Esa línea de fondo hay que cerrarla. Ha pisado línea de fondo la brasileña. Buena defensa de Cádiz. Le ha dado la línea de fondo. No ha tenido más remedio que pisar. Vemos a Girón en asignaciones defensivas. Las tres exteriores van cambiando en defensa. Vemos como tanto Elena puede estar con Andrea Vilaró. Hay cambios si se queda Laya. Van cambiando las tres jugadoras exteriores. En P en el triple. Hierro rebote. Que se le queda Cracker. Cracker que busca. ¡Oh! Ha fallado lo más fácil. Lo piden el balón fuera. A punto de cortarlo Hampton. Es Georgina Bay. Uno, dos. Ahora pasado. Tampoco. Tienen que asegurar. Me está teniendo suerte en las finalizaciones. Un poco de inseguridad en ese toque final. Tienen que asegurar. Cadí no puede fallar esas canastas una vez ha hecho todo el trabajo. Sobre todo contra un equipo como Girona que te castiga cada vez. ¡Qué bien, Laya! Marca de la casa. Laya Palau. Laya que fue una de las jugadoras más importantes en los cuartos de final. Con siete asistencias hizo muy buen trabajo en la dirección de equipo. Ahí está Empe jugando con Andrea. Defendida por Elena. Le da el bloqueo a la estadounidense. Lo pasa por arriba. Persigue a Andrea. ¡Pum! ¡Canastón! Y Andrea, canasta de carácter, es la líder de este equipo y su equipo la necesita. Y la vemos como alza el puño cuando anota. Murphy aguanta para Collado. Collado busca esa línea de fondo. Empe a punto de robárselo. No puede levantar el balón. Falta. Buen trabajo ahí de la brasileña. La estadounidense ya segunda falta. Y buen trabajo en defensa. No era una mala defensa. Le había aguantado muy bien con el cuerpo. Problemas para Caril Aseu con esa segunda falta. Y bueno, entra Richard también. Una jugadora muy móvil. Que va a tener que hacer también un trabajo especial porque delante tiene a Nadia, que es una jugadora, bueno, una de las mejores pivots de la competición. Tiros libres para la jugadora brasileña, Collado. La décimo tercera mejor reboteadora. La séptima jugadora con más valoración. Ha lanzado dos, los ha fallado. Ataca a Caddy. Georgina va ahí. Jugando ahí con Llorena. La pedía Cracker, pero estaba bien defendida por Laya. Busca Llorena. Richards, la jameicana, balón dentro a Georgina. Llegó la ayuda de Morphy. Sí, hay Richards que tenía el tiro liberado. Vemos a un Caddy Aseu que mueve muy bien el balón. Circula, cambia el balón de lado y es uno de los equipos que está haciendo mejor baloncesto en esta liga a día. Andrea, jugando para Llorena. Llorena que ve pasillo, se levanta, lanza de dos. Hierro, rebote para Huntington. Corre Laya. Corre todo el mundo. Balón arriba para Collado. Collado se da la vuelta. Cagasta. Nada ha podido hacer ahí Georgina. Qué buena acción de Girona, ¿eh? Qué rapidez Laya ha visto que tenía ventaja Nadia en el poste bajo. Y es imparable el Spal City Leap Girona cuando puede correr y jugar en velocidad. Tiempo muerto. Pedido por Bernard Canuto, el entrenador de Caddy Aseu. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Quedadai Frank here, start, reversing the ball. Riesgo en sea, naves y cannes sí. Se lo vas, fastball quien lo disto en tú, ¿ok? Disto en tú, andé, de seco, andé. Eh, eh, uno, uno y su, uno y su. Pero no es, antes de ver, antes de ver, go to the ball. Vamos a ver qué tenemos ahora, el diablo, señora, sí, sí, usted es un diablo. Pulgar, el pulgar, go to the ball to the ball, a more fans. Imagínate que un chico llega al 5 de la mano de la mano. Eso es la cara que tienes que poner. ¡Que no! ¡Eso es el corazón! ¡Ey, peca a Sander, peca a Sander, peca a Sander. Bueno, no pasa nada. El león es usted la leona. Quien le pensa allí, intentamos llegar con Sander. Muy bien, muy bien, muy bien. Bernat, sobre todo, intentando ajustar en ataque diferentes jugadas que cree que le pueden servir a su equipo. Y también, muy importante, en el final de tiempo muerto, que decía, importantísimo contra Girona, ajustar el balance defensivo. Es clave porque Girona, cada vez que puede, va a castigar en velocidad, tanto en contraataque como en transición. Bueno, sobre todo, además, cuando están, bueno, tanto Laia como Nuria, las dos, lo pueden hacer perfectamente. Y hay que decir que Nuria jugó poquito el otro día porque está tocada del hombro y hoy esperemos que, bueno, ya pueda estar mejor y pueda aportar más minutos al equipo. Bueno, pues trabaja ya Cadillac Seu. Ahí está Vilaró, le da el bloqueo a Richard. Balón para Bahí, triple de Bahí, no entra. Mira que tiene buen porcentaje, Georgina Bahí. Uy, se ha hecho daño Nadia, eh, al caer. Tobillo, sí. Vamos a ver la repetición, sí. Se le ha ido un poco el tobillo. Uf. Ya vimos un susto ayer. Ahí vemos el tobillo. Ah, es que pisa, pisa a Richard y se le va un poco el tobillo. Entra Rey Singerova, van a ver si le tienen que tocar el tobillo, ¿no? Bueno, parece que se le ha ido poco, eh. Tiene pinta que va vendada. Estaba diciendo que Bahí es la tercera mejor jugadora de toda la liga en porcentajes de tiro de dos y la decimotercera mejor en porcentajes de triples. Vaya pase. Vaya pase. Vaya pase de Laia para Rey Singerova. Bueno, y yo creo que lo peor le puede pasar a Cadillaceo es que Laia esté tan enchufada, ¿no? Está haciendo lo que quiere en ataque, haciendo jugar a su equipo, dando una asistencia perfecta. Muy bien, Vilaró. Se ha traído a cuatro jugadoras. Balón fuera para Richards, que anota sus dos primeros puntos. Sí, eso es lo que tiene que hacer Andrea, porque están muy pendientes de ella, viene de hacer un gran partido, entonces hoy tiene que intentar dar esas asistencias para buscar a sus compañeras. Hampton, el rebote de Morphy, ataque para Morphy. Buena lucha ahí de Andrea Vilaró en el rebote, con una Sheik que sabemos que entra con muchísima fuerza siempre al rebote ofensivo. Ahí está Andrea Vilaró, la jugadora de Barcelona, año 93. Llorena, con el centro. Vica jugada. Vaya se queda ahí con Andrea, falta. Muy lista, y Andrea ha visto que tenía ventaja y le ha sacado una falta muy inteligente. Vaya ha pagado. Hay cambios. Vamos a ver, entra Nuria Martínez, se va. Vista. Elena Oma. Nuria Martínez. Nuria Martínez. Sí, vemos que además... Falta recibida, es la séptima jugadora que más falta recibe. ¿Cómo se lo ha? Ahora se va a encargar Nuria de defender a Andrea Vilaró. Vaya pase, con una mano. Ese balón se lo han visto. Qué bien se ha puesto ahí Yurena para cortarlo. Andrea se frena, cracker de tres. ¡No! Rebote Morphy. A ver si lo puede sacar así. Sube Laya. Laya y Nuria jugando. Aguanta Laya. Llega Shea. Busca el balón para Morphy. Qué bien lo ha picado Georgina. Qué bien. Atención ahí Andrea. Inversión. Cracker para Yurena. Abajo para Bahí. Esto merece acabar en canasta. Buen robo de balón. Había movido muy bien el balón. Sí, sí, sí. Laya otra vez sin ver. Se lo va Yurena a correr a defender. Y otros a atacar. Gramer jugando para Yurena. Yurena al fondo para Andrea. Ese balón dentro. Perfecto. Bonita canasta. De Georgina Bahí. Buena reacción de Cadila Shea. Estaba perdiendo de nueve puntos. Y ahora ajusta un poquito más. Reduce esa diferencia a cinco. Sobre todo saliendo en velocidad. Está aprovechando mucho cada vez que llega en contraataque. Qué buen pase de Laya a Rey Sinverova. Cómo se entienden estos dos. Qué maravilla. Ella lleva tres asistencias. Ahí está Andrea. Defendida por Laya. Esa es Cracker defendida por Nuria. Andrea le da el bloqueo. Georgina ahí se hunde. Y se pasará antes. Cracker. Ahí. Georgina Bahí. Arriba. No. Se le da falta un poquito de fuerza. Falta personal. Sí, sí. Clarísima. De Cracker. ¿A quién? A la de siempre. A Nuria. Primera para Cracker. Tercera de equipo. Dos lleva Sparse de Liz Girona. Entra Iyanen. La finlandesa. Se sienta Bahí. Se sienta Cracker. Sí. Cadila Shea que está en un porcentaje de triple muy bajito. Uno de siete. Catorce por cien. Además es un equipo que anota una media de treinta y dos por cien. Entonces se necesita mejorar un poco el acierto desde línea de tres para poder competir. Ay, qué tapón más bonito de Charly que acaba de salir a pista sobre Williams. Gaby Williams en el partido de cuartos muy ansiosa por anotar. Se hizo buen trabajo en defensa, pero es verdad que en ataque tenía muchísimas ganas de entrar en juego. Y tiene que tener paciencia para ir poco a poco adaptándose. Ha entrado también Ariadna Pujol. Ahí está Reisingerova. ¡Qué buen reverso! ¡Qué bonita acción de Reisingerova! ¡Seis puntos ya para la checa! ¡Para una bajo para Richards! ¡Richards que se levanta! ¡Falta de la cuarenta y cuatro! ¡Primera para Giulia Reisingerova! A pesar de lo grande que es, se mueve muy bien. Hemos visto ahora cómo ha bajado rapidísimo a defender. Lo que están haciendo muy bien los dos equipos. A pesar de recibir canasta o no, salir con muchísima rapidez e intentar no jugar mucho el cinco contra cinco en estático, sino llegar jugando, ¿no? Como se llama, tanto en transición como cuando puedes jugar en contraataque. Richards que tiene un 77% de eficacia. Atención Bea Sánchez en pista. ¡Qué buena noticia! ¡Qué ganas teníamos de verla jugar! Ahí está Bea la Internacional. Nuria frena Reisingerova adentro. Se hace sitio. ¡Cómo carga con el hombro! ¡Cómo solventa! ¡Qué gozada tener en un equipo a Nuria Martínez y a Laya Palau! ¡Cómo buscan a sus compañeras! Sobre todo en ese bloqueo central y la continuación es perfecta. Richards se la pide Vilaró. Repite, dame el bloqueo por la derecha. Ahí voy. Andrea con el balón. Buena defensa de Nuria. Se planta, lanza de dos. ¡No! No, le entró, pero bien lanzado. Ahí está Rousseau luchando. Buena. Muy bien, Ariadna. Ariadna, Vilaró. Para Ariadna. Abajo perfecto para Echarris. Es lo que te decía. Extraordinaria. Cadillac Eo no es nada egoísta, porque perfectamente Ariadna podía haber acabado. Extreme. Mmm. Echarris. Es una es nuestra Grant. Me ira la vidadad. Ni en el año que te llamaba la tecnología. Quаци rice en uncommerce. Ni en la serie台. Ni en eso. ¡Gracias! ¡Vaya enfado David! Lo entiendo, tú buscas la referencia, no sabes cómo va, no sabes qué tiempo queda, no sabes el ataque, en fin, porque la vista la tienes educada para ir siempre al mismo sitio. Nosotros tenemos la suerte que lo tenemos aquí delante. La estadística, claro. Ellas tienen que buscarlo allí abajo cuando siempre está arriba, en fin. No, además, cómo vas en el marcador, en el partido, es muy difícil cuando estás ahí jugando, cambia mucho el partido a nivel mental. Bueno, pues 20-14, ahí tenemos lo que queda. Este marcador no lo tienen ellos en pista, o sea, que estamos unos privilegiados. Ahí está jugando Bea. Los del banquillo que lo van preguntando a la mesa, pero es difícil. A ver, ese triple de Rousseau, no, rebote, se lo queda la propia Rousseau, balón arriba. Bea para Nuria, Rousseau, lo vuelve a intentar. El triple, a la segunda tampoco, el rebote, se lo queda Reisingeroba. Bien luchado, ¿eh? Cómo lucha Girona en el rebote ofensivo, ¿eh? Le queda un ataque. Está diciendo Yellow. Bea. Dentro de Reisingeroba. Espectacular lo de Reisingeroba. No, además, está ganando la posición perfecta porque no ha necesitado ni un bote, ¿eh? Ariadna, lanza, ¡oh! Mira, este es el mejor ejemplo porque no veía lo que quedaba. Claro. Y estaba todo el banquillo de Cadillac Seu diciéndole que tirara. Y ha tenido esa duda y al final no ha tocado el lado, la pobre. Claro, porque ha mirado arriba. Y no lo ha visto. No hay nada. Con lo cual hay que bajar la vista abajo. Es difícil. Bueno, Sparse de Luz Girona 22, Cadillac Seu 14. Está trabajando todo el mundo a ver si les pueden recuperar ese marcador. Pero de momento vamos a seguir con nuestra estadística informando a los telespectadores. Ahí tenemos los porcentajes que se han dado en este encuentro. No, si miramos los porcentajes, Cadillac solo tiene, hablo en la estadística común de toda la liga, Cadillac solo supera a Girona en porcentaje de tiros libres. Cadillac está en un 71,8, Girona en un 65,7. En el resto de porcentajes, tiro de dos, tiro de tres, tapones, rebotes, puntos, tiene siempre ventaja el equipo de Girona. Sí, es que Girona está haciendo una temporada perfecta. Por algo es el líder de la competición. Y siempre decimos, ¿no?, contra los grandes favoritos que son Girona y Perfumerías Avenida, necesitas hacer un partido perfecto. Cadillac Seu es un equipo que anota y le gusta mucho jugar con tiro de tres y hoy está en un porcentaje bajito. Necesita ajustar esas cosas porque delante tiene al Girona habitual. 22 puntos en ataque, en el rebote está muy bien. No es el Girona del otro día contra Valencia Básquez que le costaba muchísimo anotar y hoy vemos a un Cadillac Seu que lo está intentando porque además es un equipo que lo da todo y se esfuerza al máximo, pero necesita dar un pasito más para poder competirle e igualar el partido. Jornada 5 de liga, Cadillac 86, Girona 81, saltaba ahí esa sorpresa. Jornada 3 de noviembre, jornada 18, Girona recibe a Cadillac 71, 56, le devuelve la derrota y encima se lleva el básquet a Berash. Era el 3 de febrero. Pero menudo temporada, ¿no? Está haciendo Cadillac Seu, cuarto en la clasificación. Increíble. Primera vez en su historia que está en una Copa de la Reina y además ya hace historia estando en unos cuartos de final y todavía hace más historia estando en estas semifinal. Bueno, pues vamos ya con el segundo cuarto. Arranca el segundo cuarto con marcador 22-14 para las de Girona. Llorena, ese balón se lo ha tocado Nuria. Juega Rousseau. La pide Nuria, dice que no, que se vaya al otro lado. Bea bloquea la continuación, no, para Reisingerova. Juega Williams. Williams que busca. Ahí está Bea, lanzamiento de dos de Bea. No, rebote, se lo queda Richard. Está peleando muy bien Cadillac Seu en el rebote. Van todas las jugadoras, hasta las jugadoras exteriores, entran a capturar rebote. Llorena con el balón en las manos, sale a recibirlo Ariadna. A ver a quién encuentra, Richard le da el bloqueo. Continúa Ariadna. Impacta, qué buenos movimientos de pie. El rebote, buenísimo para el Charly. Ariadna en el triple, no entra. Rebote, vamos a ver qué ha pasado. El triple ha sido de Ayane. Primera falta personal de la jugadora de Girona, Rousseau. Pues ha sido falta de Rousseau. Buc. Primera para la número seis. Ahí está la falta. Esa es Ariadna, bloquea a Richard. A ver a quien encuentra, abajo a Richard. Ahí en el uno contra uno. Falta de Reisingerova. Segunda para la joven checa. Segunda falta personal de la jugadora de Spacitrips. Sí, ya va a entrar. Dos meses, cumple 21. Va a entrar Nadia Collado. Nadia Collado. Se sienta vea. Va a dar mucho que hablar, eh. Reisingerova es una jugadora con muchísimas posibilidades. Ya actualmente está haciendo una gran temporada. Juega una media de 18 minutos solo, pero casi 10 puntos por partido y 10 de valoración, capturando 5 rebotes. Jurena se planta, lanza. No, rebote. Qué bien, Ayyanen. Esa es Jurena. Ayyanen jugando para Jurena, bloquea a Richard. Busca Jurena a ver si encuentra. Uy, el balón se lo tocó. Collado, falta personal de Nadia Collado. Primera para la brasileña. Siempre decimos la importancia de entrar al rebote ofensivo. Jirona eso lo hace muy bien, pero hoy también tiene mucho mérito. Porque Cadillac, a pesar de ser más bajitas, no tiene mucha ventaja física hoy. Ya lleva 4 rebotes ofensivos. Richard jugando para Ariadna. El lanzamiento de 3 dentro. Eso es lo que necesita Cadillac. Anotar desde línea de 3, porque además sus jugadoras se vienen muy arriba cuando anotan. Segundo triple para Cadillac en el partido. Rousseau aguantando el balón, jugando ahí para Williams. Williams que busca. Se levanta de 2, la clave. Ahí ya llegó la ganasta tan deseada de Williams. Ya está aquí, ya llegó. Williams, lo esperábamos y llegó. No, nos decía, Nuria, ya hablábamos con Nuria Martínez y nos decía que es un jugador que va a ayudar mucho al equipo. Muy interesante, físicamente es un portento. Llorena. Balón dentro que viene Richard. ¿Cómo lo ha ganado esa posición? Había faltado el toquecito final. Lo había hecho todo bien, había triangulado perfecto Cadillac Seu. Dongue, ahí impactando con Ayyanen. Qué bien el Charri esa mano. Williams que la deja salir. Muy bien, el Charri también tiene una atlanta, esta jugadora. El charrismo que decimos que hay en Twitter, además fue una jugadora que anotó dos triples importantes en los cuartos de final. Y es una jugadora que tanto puede jugar de 3 como de 4, mucha polivalencia y una jugadora muy interesante y muy joven. Nos ha mirado, parecía que sabía que estábamos hablando de ella. Ha mirado a Bahí y le he dicho, en bajito, la he tocado yo, la he tocado yo, es fuera mía. Además se la ve súper humilde. Sí, pero con Dongue mira cómo se pelea. 1,85 metros. Muy buena defensa ahora de Cadillac Seu que hace que agote la posesión, Girona. Diego, ambientazo en el pabellón. Precioso. Creíamos que iba a aflojar un poquito al no estar en el equipo organizador. Una pena, ¿no? Que Araski... Sí, pero ayer por la tarde en Lointec y DK estaba repleto al tope. Además ha llegado ya aficiones de todos los equipos y tanto hoy como mañana va a haber lleno absoluto. A ver, que ha quitado ahí la falta en ataque. El bloqueo. La 24, 25. Primera falta de la jugadora de Cadillac Seu, Richard. Primera falta. Vamos a ver ahí esa falta. Cómo desplaza Nuria. Qué raro, Nuria está ahí en una falta en ataque implicada. Es la mejor de la liga. Sacando faltas en ataque. Sebalón para Collado. La última en tocar una jugadora de Cadillac Seu. También es verdad, hay que decir que no somos muy imparciales con Nuria porque nos la queremos mucho. Pero sí que es cierto que es una jugadora que es una crack en sacar faltas en ataque. Dime a alguien que no quiera a Nuria. Es una crack como persona y como jugadora. Sí, sí, total. Habla con los entrenadores. Pero es verdad que cuando juegas contra ella te saca de quicio porque te hace desresar. Te da una rabia que se la mata. Juega Rousseau. Coge el lado izquierdo. Segundo Dongle. Balón para el lanzamiento de Nadia Collado. Qué cosqueta es, Nadia. Una jugadora que tanto puede lanzar de fuera como dentro. Además una jugadora muy lista en ataque. Jurena, el triple. Dentro. Y Jurena. Segundo triple que anota. Jurena que está haciendo un temporadón. Una jugadora que se ha formado en Gran Canaria con Mingo. Y lo está haciendo muy bien esta temporada en Cadilaseo. La escuela del grandísimo Domingo Díaz. A ver ese balón con suspense. Finalmente se lo queda Ariadna Pujol. A correr. Coge Frena y Nuria. Jurena. Está para el triple. Charri. No. Rousseau. A la carga. Juega para Williams. Williams. Uno, dos. Dongle. Dongle con dificultad. Núria. Lanzamiento de Núria de tres. Al hierro. Rebote collado. Lo levanta mal. Rebote de Charri. Tiene brazos muy largos. Para el baile por el centro. Nada. Se nos queda Dongle. Falta ahí Richards. Cadilaseo que está tirando muchísimo de tres. Prácticamente igual que de dos. 14 tiros de tres. 15 de dos. En cambio. En cambio. Espartir y Lips Girona solo ha tirado cinco triples. Y ha anotado uno. Pero su porcentaje en tiro de dos está siendo muy bueno. Con un 61%. Entra Cracker. Entra Andrea Vígaro. Ahí está la falta de la jamaicana. Sobre la mozambiqueña. Y algo que también hace muy bien Bernat Canut. Es la repartición de minutos. Además las responsabilidades ofensivas del equipo. No solo las tiene una jugadora. Si no todas son importantes. Rousseau ahí pidiendo la falta. Dureza. En defensa en los dos equipos. Bueno. En toda la copa. Estamos viendo mucha dureza defensiva. Están dejando jugar los árbitros. Cracker defiende a Rousseau. Ponga de fondo. Laya. Para Dongle. Echarri. Con esos enormes brazos. Le toca el balón. Cancheto brazo. Espectacular. Laya para lado. A ver a quién se la da. A Williams. Serapide Laya. Ya organizo yo. Dentro para Dongle. Y otra vez. Echarri están anticipando. Muy bien la defensa. En el poste con Dongle. Que Dongle es muy fuerte físicamente. Al. Laya para lado. Collado. Bueno. A ver si vemos la repetición de Andrea Vilaro. En el cambio que ha hecho. Sí, sí. Segunda para Laya Palau. Espectacular. Mira, mira, mira. Ha hecho ese cambio. Bodiroga, ¿no? Sí, sí. De hace tantos años. Llegaba. Una jugona. Andrea Vilaro. Entra Hilton. Se sienta a Williams. Sí, un Andrea Vilaro que ha sido MVP de la jornada esta temporada. En la Liga a día. Por primera vez en su historia. Una jugadora que se ha formado en Universidad Americana. Volvió a España. Y yo creo que está en su mejor momento de juego. Anota el 82% de los tiros. Dices que lanza. Ay, uno dentro, uno fuera. Rebote para Collado. Madre mía. Se hace el espagat. Uf. En Tongue. Tongue se paranta. Juega para Rousseau. Llega Laya. Buena decisión de Tongue. El tiro que no entra. 26-21. Robo de Laya. Ahí está Laya jugando para Tongue. Donue que clava un codo. Yo creo que es ataque clarísimo. Yo creo que es ataque clarísimo. Está Laya pidiendo que le han hecho falta a ella en medio del campo. Que sí le han hecho falta a ella. Y después estaba la de Dongue. Yo creo que también ha sido falta con el codo. Eso es una falta clarísima. No sube el marcador. Y falta personal en ataque de Leia Dongue. Es cierto que a Laya la habían intentado cenar con falta. A Girona le está costando más anotar. En este cuarto ha subido líneas defensivas Cadillac, Seu. Y ahora vemos a Girona como también sube líneas. Presionando toda la pista. Y sobre todo muy pendientes de que Andrea Vilaró no esté cómoda. Le están dando mucho a la izquierda. Vemos como a Laya le cierra totalmente la derecha. A Vilaró jugando con Bahí. Bahí lanza de dos. Eso lo hace muy bien Bahí. Además, desde cualquier distancia. Tanto de esquina como central. A pesar de lo grande que es. Además, tú la ves a Girona Bahí. Y cuando hablas con ella es tan dulce y tan maja. Pero después en pista es durísimo. Durísimo, durísimo. Y además es una jugadora muy, muy inteligente. Fíjate, 4 a 9 parcial para Cadillac, Seu. 4 puntos solo de Girona, muy poco. Vamos a ver qué tiene que contar el Ixuris. Se abre aquí, atenta el activo, coño. Concentradas y duras. No nos quieren evitar faltas. No nos pueden sacar de partido. De acuerdo. No nos pueden sacar de partido. Duras. De acuerdo. Vamos a jugar situación. Ventisio. Para ti. Primero leemos lo de Adana. Va, va. Vale. Después, si no, lo seguimos. Para encontrar aquí. La leemos bien. Buenos bloqueos ahí. En defensa. Chicas. Si hay bloqueos de para pibos triple. De bloqueos para pibos. Cambiar. Cambiar. Para triple campeón. ¡Adiós! 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 Chicas duras. Bueno, y Eric está enfadado, ¿eh? Sí, sí. Lo primero que ha dicho en el tiempo muerto es que tienen que olvidarse un poco del tema de las faltas. No nos las quieren pitar. Claro. Entonces hay que... Hay algo... Eso no se puede controlar y es mejor no estar pendiente de ello. Y después en defensa pide que las jugadoras interiores hagan cambio en esa defensa porque Cadillaciu tiene buenas tiradoras exteriores que son jugadoras interiores. Entonces tienen que intentar hacer cambios defensivos. Y ahora un Cadillaciu que parece que está en zona. Ahí está Laya gritando la acción. Defensa zonal. Ahí está Laya. Laya jugando abajo para Collado. Laya. Se planta. Lanza de dos. No. Rebote Georgina Bay. Ha salido otra vez. Oma a defender a Vílaro. Laya recibiendo a Andrea. Georgina la pide dentro. La defiende Hampton. Qué inocente es. En vez de sacar el brazo se queda ahí. Pero eso también es gracias a Georgina que lo ha visto muy bien lo que te decía. Que en este deporte no hace falta ser la mejor físicamente sino que hay que ser la más lista. Lo decimos mucho cuando vemos a Silvia Domínguez jugar. Pero es que es así. Y esa falta la ha sacado Georgina Bay. Georgina Bay, claro. Dice, me quedo enganchada, no puedo sacar el brazo. Y Hampton en vez de sacar el brazo. Tiene que sacarlo. Porque si no te la vas a ganar. Qué lista es Georgina. Muy bien. Juego de ajedrez el baloncesto. Cinco puntos para Georgina. Ahí está la línea de tiros libres. Segundo. Leandro. Seis para ella. Marcador 26-26. Tan solo lleva cuatro puntos. Sparsity Leafs Girona en este cuarto. Y Cadillaceu que sigue manteniendo zona. Laia para Elena. Elena para Laia. Laia para Hampton. Hampton se planta, lanza de dos. Dentro. Qué buena parada y tiro tiene Hampton. Además a ambos lados tiene muy buena salida con bote. 28-25. Parece ser que estaba mal el marcador. Y han dado un triple cuando era una de dos en alguna de las acciones. Ahí está Vilaró jugando para Echari. Y Echari que fue pasillo. Muy forzado ese lanzamiento. ¡Gasta! ¡Qué difícil! Seis puntos para Echari. Creía que se iba abriéndose a la izquierda. Claro, además como ella es zurda, tiene muy buena mano a izquierda. Pero era un tiro complicadísimo. Estaba casi sin ángulo. En la pide dentro Collado. Le dan ataque. Yo me van a perdonar. Pero Jaimpe estaba defendiendo haciendo falta. Collado se ha buscado. Erick está muy enfadado. Y no es normal, porque Erick no es un entrenador que se queje mucho a los árbitros. A Laia también la vemos muy enfadada. No están nada de acuerdo con el criterio arbitral de hoy. Aquí se están... Antes venimos de la acción de la derecha, donde Echari ha desplazado a Collado completamente en falta. No han pitado. Y luego la pitan dentro. Hay que mantener un criterio para todos los equipos. Si no, acabas describiendo. Andrea jugando ahí para Ayannen. Esa es Cracker. Le da el bloqueo a la finlandesa. Busca Cracker. Jugando para Jaimpe. Lanzamiento. Y no entra. Buen remote para Ayannen. La falta de Hampton. Segunda para Keisha Hampton. Segunda falta personal. A entrar Murphy. A ver quién se va. Y entra también Bea Sánchez. Claro, en Twitter nos dicen que para las jugadoras es muy complicado tener el tiempo abajo. Porque realmente tú estás mirando y a lo mejor te lo tapa alguna jugadora. Y es claro, es que es normal. Es muy complicado jugar sin marcador. Y teniendo el marcador abajo, doble dificultad. En la línea de tiros libres, la finlandesa María Iyanen. El primero no entra. El segundo sí. Primero punto para ella en el partido. Marcador 28-28. Cómo ha reaccionado, eh. La Seu que ha ido perdiendo de 9. Vea. Abajo para Bollado. Bollado, Bollado. Lanza como puede y consigue la canasta. Qué difícil, eh. Porque le habían saltado al dos contra uno. Ha sacado una buena canasta. Ahí es donde tiene que intentar Girona entrar el balón dentro que hace mucho daño cuando no le están saliendo las cosas. Vilaró, el triple, dentro. Además, cada vez que anota es espectacular, eh. Una jugadora de carácter. Cómo está disfrutando de esta copa. Sobre todo si le pasan por detrás, Andrea Villaró va a castigar cada acción. Cuarto triple para Cádiz. Tan solo lleva uno el equipo de Girona. Nuria abajo para Collado. Magnífica resistencia. Collado, 8. Llega abajo el balón. Y le da la asistencia. Maravilloso el juego ahí de Nuria. Muy bien, la conexión de Nuria con Nadia Collado funciona muy bien. Fíjate ahí, Elena defendiendo la salida de balón. Villaró ha gustado muy bien. Echarrí, Echarrí, hasta adentro. Dos más para Echarrí. Y son ocho. Y Seymurfi que le ha ganado con mucha facilidad ese uno contra uno Echarrí, eh. Muy buena acción de Echarrí, pero ahí Shey tiene que ser más dura en defensa. Elena intentando levantar el balón. Falta de Aiyan en primera para la fila de esa. Otra buena asistencia ahí de Nuria. Dando el balón por la espalda a la defensora de su compañera. Elena está, vamos a ver, en un 80% de eficacia en tiros libres. Tres puntos de momento para esta jugadora nacida en Tarrasa en el año 96. Bueno, y sigue la igualdad y la emoción en esta copa, eh. Menos en el partido de ayer de Perfumerías Avenida Nissan Alcáceres. Todos los otros partidos han sido muy igualados. Por cierto, ayer Perfumerías anotó 102 puntos, pero no es el récord. El récord de la copa está en un Universitari Barcelona 122, Sesgobasket 35. Madre mía. Primera ronda de la copa del año 94-25. Y por aquel equipo del Universitari jugaba una tal Ingrid Bons. Sí. Ay, qué guay. Ingrid, good screen here for this and for this, if they are in zone. Hey, hey, we don't have the pass, we continue normal. Vale, in zone. If they are man-to-man, we play a cuatro abajo, four down, side of a Merit, Merit ball. Vale, we are here, eh. Merit, here. Vale, bien. So, head off, head off, Merit. You receive the cross-peak. Y sin duda, lo que mejor está haciendo Cádiz Laseo es el tema de pérdidas, eh. Tres pérdidas solo para Cádiz y ocho para Girona. Pues, datos curiosos de máximas anotaciones en Copa. Un artículo muy bueno de Frank Cortés en engancha. Sí, engancha. Ahí aparecen esos datos en cuanto a anotación. ¡Vamos! Bueno, pues, máxima igualdad, eh. De momento, aquí peleando hasta el final ambas formaciones. 1'47 para la conclusión del segundo cuarto. 34'33. Juega Andrea Vilaró. Defiende Nuria. Inversión. Cracker. Corto. Buen rebote para Elena. Nuria que pide que se abra todo el mundo para correr. Iban todas agrupadas. No ha podido dar el pase. Ahí aparece Murphy. Lanzamiento de tres. Dentro, Shea Murphy. Segundo triple para Girona. Primero para Murphy. Necesitan a Shea Murphy, eh. Aunque se vaya cuando acabe la Copa que se va. Mira qué buen robo. Esto es lo que mejor sabe hacer. ¡Fíjate qué tapón! ¡Espectacular lo que ha hecho Ed Charry! Es una especialista en esos tapones, eh. Mira, mira, mira cómo salta con la izquierda. Increíble ha pasado aquí delante nuestro. Vamos, se nos ha hecho de noche. Sí, sí. Pero bueno, lo que decíamos. Y Murphy muy inocente, eh. Shea es la quinta máxima anotadora de la competición y la décima en valoración. Su equipo la necesita al 100%. Aguanta Elena. Busca ese aro pasado. Cracker. La última en tocar. Nuria continúa con el vendaje ahí en el hombro izquierdo, eh. No, Nuria está tocada, eh. Del hombro. Nos ha dicho que estaba mejor que el primer día, pero... Pero lo está pasando un poco mal. Elena. Lanzamiento. Y error. Rebote. Ahí lo intentaba tocar Bea. Lo intentaba coger Nuria. Finalmente se lo queda Yurena. Indica la acción número uno. Claro, Cadí. Última posesión para ellos. Porque el Charry. Tiene que aprovechar este ataque. Ahí está. Jugando para Cracker. Cracker la mete para Iyanen, que se ha quedado con Nuria. Balón. Qué buen rebote para Elena. Cosa de Nuria y se ha precipitado un poco ahí en ese tiro. Cadí. Nuria. Nuria, balón invertido para Murphy. Triple de Murphy. Dentro. Ocho para Murphy. Justo, ¿no? Más siete para Girona. Despertando Shane Murphy. Lo mejor que le puede pasar al equipo catalán. Yurena aguanta. Empe bloqueando. Abriéndose para el triple. El lanzamiento de jefe. Dentro. Triple para la estadounidense. Se acabó. No hay tiempo para más. Cadillac lleva los mismos triples que tiros de dos. Cinco de diecisiete y ocho de diecisiete. Dentro de dos. Cuarenta, treinta y seis. Cuatro arriba. El equipo de Girona. Y vaya calidad de encuentro. Sí, ¿no? El ritmo además de partido muy alto por los dos equipos. Además son plantillas a las que les gusta mucho correr. Y estamos disfrutando de un partidazo de semifinal de Copa de la Reina. ¿Cómo era de esperar? Bueno, pues ahí tienen los números que son los culpables. Que hacen que de momento Esparce de Liv Girona vaya por delante en el marcador. Sobre Cadillac Eug. Cuarenta, treinta y seis. Volvemos en unos minutitos con protagonistas. Saludos de nuevo desde el pabellón de Méndez de Rosa. Donde Esparce de Liv Girona de momento gana Cadillac Eug. Cuarenta, treinta y seis. Menudo partidazo que estamos viviendo aquí. En la primera semifinal de la Copa de la Reina. Y tenemos a Begoña López al micrófono con protagonistas. Adelante Begoña. Aquí está con nosotros Pau Ferrari. Pau, buenas tardes. Buenas tardes. Pau, jugadora de Alcáceres. Venís en Alcáceres que ayer caía en cuartos de final ante perfumerías. De forma clara, Pau, ya has superado ese mal trago de ayer. Sí, bueno, nosotros sabíamos que jugar contra el multicampeón de los últimos años. Iba a ser un partido muy duro, muy difícil. La verdad que creo que peleamos muy bien hasta la media parte. El primer cuarto creo que estuvo igualadísimo. El segundo ya se empezó a notar el físico. Pero creo que en el tercer cuarto de nuestras rotaciones, las rotaciones de ella que cada tres minutos cambiaban de a tres jugadoras. Y el acierto que han tenido creo que ha sido imposible para nosotras. Y ahora te tengo que preguntar y te quiero preguntar que estás viendo el partido. Menuda primera parte que nos están regalando estos dos equipos. Sí, sí, este partido es un partidazo. Yo creo que el ASEO está poniendo las cosas muy difíciles al Girona. Y yo creo que es una semi espectacular. Pablo, hemos estado comentando en la retransmisión cuánto difícil es para una jugadora no disponer de ese marcador y tener que mirar casi al suelo para controlar los tiempos. Sí, sí, muy difícil. La verdad que haya pasado esto entorpece muchísimo el partido en el sentido de que la jugadora está muy atenta siempre arriba, que es más fácil. Pero bueno, hay que adaptarse, es lo que hay y bueno, hay que jugar a tope igual. Tengo mucha suerte en lo que le queda al equipo de aquí hasta poquito final de temporada. Muchas gracias, intentaremos entrar en playoff. Ojalá, gracias. Gracias. Pau Ferrari, qué grande en la cancha y fuera de ella. Sí, una gran jugadora. Está además haciendo muy buenos números en Nissan Alcáceres. Sí que han bajado un poquito el listón en las últimas jornadas. Tienen que intentar darle la vuelta para poder luchar por estar en playoff. Pero es lo que hemos dicho. Barbie no está... La lesión de Paola Ginzo. Ginzo, es decir... No, han tenido muchos problemas, cambió de entrenador. Pero sí que es cierto que empezaron la temporada muy, muy bien. La primera vuelta fue casi perfecta y en esta segunda vuelta les está costando un poquito más. Sorprendió mucho esa derrota tan dura contra Snatch Femen y San Adrià. Y bueno, tienen que darle la vuelta a la situación, pero tienen equipo para poder conseguirlo. Primer cuarto, 22-14. Mucha gente pensaba que ya estaba resuelto. Segundo cuarto, 18-22 Girona. Así que poca broma con el partido. Y otro que no está para bromas es Esteban Albert. Un hombre que ha ganado en tres ocasiones la Copa de la Reina. Y que es uno de los grandes. Y ha formado un Valencia espectacular. Al micrófono con Begoña. Aquí tengo la verdad el privilegio de estar con el señor Albert. Señor Albert, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por una parte, qué pena esa eliminación de Valencia. Qué éxito haber estado también aquí en Valencia. Sí, bueno, para nosotros es ir paso a paso. Es un paso importante para el equipo, para el club y para Valencia. El volver a tener un equipo en una fase final de Copa de la Reina. Bueno, yo pienso que disputamos el partido, que lo dieron todas las jugadoras. Y al final pues no puedo ser, pero bueno, es un primer paso y es importante. Para un entrenador que sabe lo que es ganar tres Copas de la Reina, si no nos equivocamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay que controlar sobre todo para ganar la mañana aquí en Vitoria? Estas dos semifinales, una tan igualada que estamos viendo, la que nos espera por la tarde. Bueno, yo pienso que las finales son partidos muy abiertos. Tienen muchas variantes y es importante que los dos equipos que lleguen, lo van a plantear igual, llegar al final del partido vivo. Y al final se deciden siempre por pequeños detalles, por una jugadora que tiene un momento más inspirado o menos, porque ya llegas con las fuerzas muy justas, después de tres partidos las jugadoras se han vaciado y ahí se acaban de vaciar y al final ya es un pequeño detalle el que te puede decidir un campeonato. Señor Albert, Esteban Albert, director técnico de Valencia Básquet, muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir visitando de la Copa. Gracias a vosotros. Esteban, uno de los grandes. Un crack. Vaya, yo qué voy a decir, además tuve la suerte de ganar esas tres copas de la reina con él y también un excelente profesional, tanto creo que está haciendo grandísimas cosas para el Valencia Básquet, pero sobre todo también una persona excepcional. Bueno, yo es de esos entrenadores que le sigo teniendo muchísimo cariño y que le deseo lo mejor y creo que está haciendo un trabajo excelente con un Valencia Básquet que va a dar mucho que hablar y que ha venido muy bien esa incorporación de este equipo, sobre todo por lo que está transmitiendo el club a nivel de todo, de estructura, ya no solo en la pista, sino fuera de ella. Creo que es importante que equipos de Liga Endesa se animen a tener equipo de femenino y sobre todo lo que más me gusta es cómo lo tratan, que lo tratan por igual, el equipo masculino y femenino en todo, en redes sociales. Cuando estaba trabajando él en esa confección, tenía una ilusión y él habla del equipo con una ilusión, con unas ganas. El proyecto es muy bueno y creo que hacen un tándem perfecto Esteban y Rubén Burgos, el entrenador, y sobre todo la ilusión que le ves a las jugadoras del Valencia Básquet y a toda la afición que tenían muchas ganas de volver a tener un equipo en Valencia de baloncesto femenino. Bueno, pues vamos con el partido que nos ocupa Starsicl y Girona con Cadillacel de Urgell. Partidazo. Calidad absoluta lo que estamos viendo en el parque de este pabellón de Mendizor Roza en Vitoria. Arranca el tercer cuarto, jugando ya el equipo de Girona. Ahí está Anton. Esa es Laya. A ver quién se mueve. La banda Laya para lao, se queda con la pivot. Collado para Laya. Cinco segundos para solventar la situación. Forjando ahí el lanzamiento a Laya Palau. Buena defensa de Cadillacel. Esa es Bahí. A ver a quién encuentra. Avilaró, perseguida por Anton. Abajo para Jempe. Llegó tarde Collado. Lanzamiento de Jempe. No entra. Laya coge el rebote. Falta. De Cracker en la lucha por el rebote con Laya Palau. De la jugadora, Cadillacel. Sí, viendo estadísticas de la primera parte, podemos destacar el buen dominio en las pérdidas. Sobre todo de Cadillacel, que solo lleva cuatro pérdidas. Y Girona, que lleva ocho. Está recibiendo Murphy, tal como recibe, lanza hierro. Buen rebote, Jempe. Sube el balón Yurena Díaz. Buscaba ahí a Vilaró. Recibe el balón a Andrea. Se queda Hanto entre ella. Jempe, Collado muy fuera de su zona de influencia. Ay, qué falta más inocente de Collado. Segunda, pues, para la brasileña. Sí, es raro ver hacer esa falta a Nadia, ¿eh? Porque es una jugadora que se protege muy bien. Ahí va Yurena. Se planta, lanza de dos. Hierro. El rebote se lo queda a Elena. Qué bueno. Intermedio de dos jugadoras. Playa, abriendo. Murphy, Murphy. Para Elena. Playa, uno, dos. Elena. No. Rebote se lo queda a Murphy. Playa, catorce más de posesión para el equipo de Girona. Aguanta a Laia. Viene esa vuelta atrás. Murphy. Lástima porque era una acción bonita, ¿eh? Ya, el aro pasado, además, se utiliza mucho ese recurso cuando penetra por línea de fondo. Yurena jugando con Georgina. Vilaró busca. Empe. El triple. Pleno rebote. Laia. Laia que está muy activa en el rebote, ¿eh? Está capturando muchos rebotes. También dando muchas asistencias, como es habitual. Esa es Elena Oma. Busca a Elena. Uno, dos. Qué bonito ese cambio. Lástima. Le falla en el golpe final de Muñeca para anotar la canasta, ¿eh? Fuega a Cádiz. Cracker. Esa es a Yurena. Ese pase para Genpe. Tapón de Collado. Al fin. Y se la van al suelo. A ver. Falta de Elena. Bueno, la lucha de los dos equipos está siendo espectacular. Sí, sí, sí. Está claro que en una Copa de la Reina, como decía Esteban, ¿no? Todo se decide por los pequeños detalles. Es verdad que en ataque puedes estar menos acertado por la gestión de los nervios y eso. Pero la defensa te marca el camino y los dos equipos lo tienen muy claro. Juega ya Cádiz Laseu. Cracker. Jugando con Genpe. Andrea Vilaró. Andrea Busca. Se ha escapado perfecta. Ganaste de Andrea Vilaró. Qué buena jugada porque Genpe ha visto muy bien, ha cambiado el bloqueo de dirección para que pudiera tener una buena salida Andrea Vilaró. Ha visto y ha roto ese bloqueo por línea de fondo. Y un Andrea Vilaró que está espectacular. Anton aprovechándose de esa pantalla creada por Collado. Juega Vilaró. Juega Vilaró. Reverso. Llega la ayuda de Anton. Qué bien la mano de Yurena Díaz. Y falta de Anton. Con la inercia que iba tan rápido, no ha tenido más remedio que cometer falta. Se ve a los dos equipos ahora en este tercer cuarto. Pero mira qué falta. ¿Cómo haces esa falta, hombre? Cometiendo errores que no son habituales. Es que claro, estás en una Copa de la Reina. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Mañana se disputa la final y el equipo que gane hoy la va a poder disfrutar. Girona no ha ganado nunca la Copa de la Reina. Pero es que Cádiz es la primera vez que la juega. Así que llegar a la final sería un premio brutal. Laia reconoce la falta claramente. La tercera para Laia Palau. Tercera falta personal de la jugadora de Smart City. Girona vaya a Palau. Vaya partidazo. Pase lo que pase. Están haciendo... Sí, los dos equipos. Los dos equipos. Bueno, es que son dos de los mejores equipos de la competición. Bueno, el primero y el cuarto. Sí, sí, ¿no? Y que además el juego que realizan es un juego muy atractivo porque juegan muy rápido. Son equipos en los que no hay individualidades, sino que la palabra equipo está muy consolidada porque son equipos solidarios. Mira Murphy ahí diciendo, no la he tocado, no la he tocado, es nuestra. Bueno, hay que... Luchando balón por balón. Lo que no lo tengas claro, tú tienes que lucharlo. Ahí está el lanzamiento. Bueno, bueno. ¡Tro! Andrea Vilaró, 10 puntos. No, además lo mejor es cómo se va cada vez que anota. Me encanta el carácter de esta jugadora. Y un canastón, ¿eh? Porque estaba bien defendida con punteo. ¡Vaya! Ataque de Dongue. Ataque de Dongue. Segunda para Leia Dongue. Segunda falta personal. Ahí mira a Eric Suris, que este mira el suelo. Fíjate la afición de Cadí en las gradas. Sí, sí, todo eso. Ahí veíamos el bloqueo. Hombre, es que además cuando tú vienes a la Copa como favorito, tienes esa presión añadida, ¿no? Pero como vienes como Galilaseo, no tiene nada que perder y tiene tanto que ganar. Entonces todo lo que pase es sumar. ¡Qué lucha ha tenido ahí Dongue! Le ha robado la cartera. Va ahí cuando está ahí para atrapar el balón. Leia. Y inversión. Vamos a ver la falta que ha pasado ahí. Si es de Genpe. Sí, de la cera. Por lo tanto, tercera. Para Merit Genpe. Y Eric cambia a Nadia, entra a Reisingerova, que ha hecho una primera parte muy buena. En cinco minutos, diez puntos, diez de valoración. Ahí veíamos la falta en esa repetición que no intentaba avanzar. Nadia ha collado. Genpe se lo impedía. Y es lo que han pitado los árbitros. Sí, a Girona le está costando anotar. Yo creo que ahora que tiene a Reisingerova en pista, tiene que buscar ese balón interior. Porque cada vez que le ha entrado el balón a Reisingerova, ha generado tanto puntos para ella como para sus compañeras. Ahí lo vemos. Fíjate, primer balón que le llega a Anoka. Doce puntos para ella. Llevaba cuatro minutos y medio sin anotar Girona. Sí, además se le nota a Julia Reisingerova que está fina hoy. Que tiene facilidad para anotar. Entonces tiene que buscarla Girona. Yurena le da el bloqueo a Richards. Busca Yurena. Muy bien esa asistencia. Se puso en medio. Ha cambiado muy bien Laya en el bloqueo. Sube el balón Reisingerova. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece? No, no, es que yo la veo muy hábil, eh, a Reisingerova. Que no puede anotar. Va ahí. Bien. En esa defensa. Para impedirle la canasta fácil a la mozambiqueña. Ahí está Andrea. Jugando con Yurena. Yurena, derecha, izquierda. Aguanta el balón. Cuidado que quedan seis segundos para que acabe la posesión. Vamos a ver qué está pasando ahí. Lanzamiento dentro de tiempo. ¡Triple! Ha sacado petróleo esta jugada porque además no tenían... Estaban todas las jugadoras en un lado de la pista. Casi no había espacio. Y Yurena que se saca un triplazo para su equipo. Nueve puntos para Yurena que lleva un triple por cuarto. Vamos a ver la falta personal de quién es de Yurena. La número diez, efectivamente. Primera falta para Yurena Díaz. Yurena es la quinta mejor en porcentajes de tiro de tres de la liga, eh. Tiene casi un 42 por cien. Es muy fiable desde... 6'75". Y por delante de Cadillaceo, ¿eh? Sí, sí. Yurena al banquillo. Y ahora Erick que vuelve a apostar por tener en pista juntas a Nuria y a Laia. Ha sido Ariadna Pujola que salió a la cancha. Bueno, Reisingerova con 14 puntos. Qué buen pase de Shea, ¿eh? Porque podía haber finalizado ella. Ha engañado con la cinta de tiro y ha visto perfecto a Reisingerova que se está colocando perfecta, ¿eh? Reisingerova está hoy... Sí, sí. Trabajando de forma extraordinaria. Ahí está Vilaró. Busca Vilaró. Lanzamiento... ¡No! Rebota Reisingerova. Y Andrea Vilaró que baja su porcentaje de tiro cuando va a izquierda. Cuando va a derecha es muy fiable. Y a izquierda tiene más problemas. El triple de Murphy. ¡Dentro! Atención. Tercer triple para Murphy. Lleva 11 puntos en el día de hoy. Tiempo muerto. Cuatro triples lleva a Spurs City Leaf Girona. Seis lleva a Cadillac Seu. Cómo le gusta a Shea Murphy. Este tipo de acciones. Además, anota y vemos cómo mira la grada. Estaba Vilaró delante, ¿eh? Sí, sí. Triplazo. Bueno, a ver si escuchamos ahí a Bernal Canut. Es una corea muy buena opida. No, no. No. We need to move the center. Vamos a estos cinco. Vale, eso. Vale, hombre. Chris Kier. This Geo. Bloqueo, bro. Face. Vale. La diversión estándar. Vale. Ahí te gusta la verdad. Chris Kier, yes. Good sprint. Esta será buena. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Bernat que está atento a todo, ¿eh? Porque ahora al final del tiempo muerto, escuchábamos como decía, ya que están en bonus, vamos a aprovecharlo, ¿no? Porque cada falta van a hacer tiros. Un Cadillac EO que está haciendo muy buen trabajo, ahora 7 a 7 en este cuarto para los dos equipos y vuelve a coger un poquito de distancia a Girona. 3.45 para que acabe el tercer cuarto. Esa es el Charri. Ahí a punto de robar Nuria, robando. Laia Barfit, dentro. Se ha jugado muy buena la lucha de Nuria, ha visto perfecta a Laia y Sheik es una especialista en la salida al contraataque. Ahí juega Cadillac. La última en tocar, Laia. Fíjate, Eric. Ahí aplaudiendo a sus jugadoras. Y ahora Girona que está en zona. Con dos jugadoras como Laia y Nuria. Unas cracks en el reparto de asistencias. Laia la tercera, jugadora que más asistencia reparte. Nuria la séptima, que más asistencia reparte en Liga. Bueno, sobre todo además lo que te transmite, ¿no? La experiencia y más en este tipo de torneos que tienen... Que están muy acostumbradas a jugarlos. Buen rebote ahí para Laia. Laia ordenando el ataque. Defensa individual de Cadillac, Eur. El charre defendiendo a Nuria. Esa es Rey Shingerova. Ahí empujando a Rey Shingerova. Media vuelta. Espectáculo. Hoy se está borrando. Cómo se está moviendo. Es la mejor opción que está encontrando sin duda Girona. Porque cada vez que entra el balón dentro con Rey Shingerova, anota ganó esto. Ahí saca petróleo de todas las acciones. Andrea. Busca Andrea. Ahora adelante Nuria. Balón para Ariadna Pujol. Ahora Murphy sí que la ha tocado. Es lo que le dice Pujol. Murphy se esconde. Pero que ha pasado la acción delante nuestra. Nos ha dado la sensación que ha rozado el balón, ¿no? No sé, yo es que se lo encuentro tan difícil. Claro, claro. Mira, pérdidas. Nueve para Girona. Ocho para la Seu. Ahí está Laia. Jogando para Murphy. Triple de Murphy. Dentro. Bueno, y el mejor momento del partido, ¿no? Para Spaciti y Laia. Y Girona ahora se ha quedado Echarrí en el bloqueo. Y sale liberada con ese carretón Shea Murphy. Y es imparable. Además, Shea está entrando en partido. Y es muy, muy peligrosa. Sexta asistencia de Laia. Mira qué robo. Mira qué robo ahora. Además, ahora está disfrutando, ¿eh? Se lo está pasando bien. Mira al público y dices, ¿has visto lo bien que lo he hecho? Esas caras de espectáculo puro. Laia. Reis. Meroda. Ahí la ayuda para Laia. Laia abriendo arriba para... ¿Dónde? Bueno. Sin duda recién al de asistencia. Hay que pedir un tiempo. Mira. Ya está. Está dando Laia, ¿eh? Siguiente asistencia. Fíjate, se ha ido, se ha ido Girona, ¿eh? Sí, sí. Ha pegado ahí un empujón muy grande. Un parcial espectacular para Girona. Y un Cadillaceo que, bueno, se ve ahora superado por el mejor momento de Girona en el partido. Pero fíjate, ¿quién ha puesto otra vez el juego a Spar City Leaf? Julia Reisingerado, ¿eh? Totalmente, cuando ha aparecido ella en pista. ¡Está defensa! Han cambiado las cosas. Es esto, ¿eh? Pero... Si es... ¿Vale? Second pass. Second pass, man. ¿Ok? Yes. ¿Vale? Sí. De acuerdo. En ataque. Nos ha funcionado. Todas las últimas han salido bien. Pero vamos a alternarla ahora con un pick and roll. ¿Vale? Sarser. Sarser. ¿Vale? 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 Lo encerramos. Si es zona, 1-3-1, Black. Vale. De acuerdo. Si es 2-3, White. Ahí arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Está hablando de las diferentes defensas que se pueden encontrar y las acciones que hay que hacer para ellas. Sí, porque normalmente cuando salen de tiempo muerto algún entrenador siempre hace ese cambio defensivo. Veíamos el parcial, ¿eh? 14-0 de Girona. Muy bien en este cuarto Girona. Y Cadillaseo, que es un equipo que está acostumbrado a este tipo de remontadas. No es un equipo que se va a venir abajo. Entonces tiene que volver a encontrarse con su mejor juego para poder poner en dificultad a Girona. Porque si no, Girona empieza a entrar en racha y es muy peligroso. Ariadna. Ahí a punto de robar a Shea. Ahora sí. Mira. Resingroba ha pedido pasos, dobles y falta. Por pedir que no falte. De la jugadora que llevaba el balón. Finalmente la falta es de Shea Murphy. Además, como decíamos, están en bonos y son tiros. Yo creo que la falta era anterior, ¿eh? Se han tardado mucho en petarla. Sí, no había falta. Mucho en petarla. Tiros libres para Ariadna Pujol. Llamo el primero y anota. Cuatro puntos de momento para la número 11 de Cadillaseo de Uruguay. Jugadora de Barcelona, nacida en el 95. Y el segundo también. Pujol, dos. Cinco para Ariadna. Para mí el trío de Girona, Laia, Shea Murphy y Reisingeroa están sin duda marcando el partido. Qué raro, ¿eh? Ver a Laia fallar esa entrada. Milas o dos más uno finalmente para Dompe. Cuatro puntos para ella. Rarísimo que Laia haya fallado. Y se ríe. Ahora se estaba riendo Laia como diciendo, ¿cómo ha fallado eso? Pero Reisingeroa que haya fallado debajo también es rarísimo. Sí, porque lleva Reisingeroa está en un ocho de nueve en tiros de dos. Es la única acción que ha fallado en el partido. La falta de quién? De Ariadna, la primera. Primera para ella. Tiene los libres para Dongue. A ver si anota el adicional. No. Por lo tanto, remote ahí que se lo ha quedado Cadillaseo. Y nueve puntos solo para Cadillaseo en este cuarto. Falta personal en ataque. Ahora Cadillaseo se ha ido un poquito del partido, ¿eh? Ahí, Aden. Segunda falta personal. Ha hecho ahí en ataque. Entraba ahí. Cambia a Laia, entra Rousseau. Partidazo de Laia, ¿eh? Está siendo muy importante. Además, saliendo de inicio, porque Nuria, bueno, no está al 100% con lo del hombro. Entonces, se están midiendo mucho los minutos de Nuria. Y hoy Laia que está haciendo un gran partido. Ahí está Nuria. Llegando el balón. Ahí, Pasillo. Falta personal de Llorena Díaz. Llorena, segunda. Segunda falta personal de la jugadora del Cadillaseo, Llorena Díaz. O sea, es Georgina Bahí. Nuria, la línea de tiros libres. No, y en este cuarto ha bajado muchísimo el tiro de tres de Cadillaseo, ¿eh? Se han quedado ahí en seis de 19. Ha tirado muy poquitos triples en este cuarto. Nuria Martínez se le ha quedado corto ese tiro libre. Mira, a veces es la mejor muestra de los problemas que tiene en el hombro, ¿no? Tiene dificultades en el tiro porque le duele bastante. Fíjate que no ha notado ningún punto y ella suele ser tiradora. Se está haciendo una temporada muy buena, Nuria. Cracker, lanzamiento, dentro. Era justo lo que necesitaba Cadillaseo, estar acertado desde la línea de tres. Es un equipo que además cuando está bien desde 6'75 cambia mucho la dinámica. Murphy de dos, dentro. Bueno, y Sheik es... 18 puntos para Sheik Murphy. Si tienes a Sheik en contra y está en racha, es tan peligrosa. Ahí está Ariadna. Jugando para Llorena. Falta de Dongue. Tercera. Y va persiguiendo. A Bahí. Tercera falta personal de la jugadora de Sheik, al acabar la copa, se va a volver a Estados Unidos por problemas familiares. Y bueno, suponemos y la vemos que tiene ganas de irse con buen sabor de boca. Va ahí en la línea de tiros libres. Lleva 7 puntos. Ha lanzado 3 tiros libres y los 3 los han notado. Ahí está Bernat Canut. Vaya temporada. Bueno, está haciendo con su equipo. Ahí va con el segundo. También dentro. Bueno, ahí, 2. 8 puntos ya para Georgina. Jugadora nacida en Girona. Ex del Girona, por cierto. Ahí está Rousseau. Le da el bloqueo a Rashingirova. Se hunde. Murphy lanzamiento. No. Buen bote de Dongue. Se acabó el tiempo. Se acabó la posesión. Final de este cuarto. Como ha entrado Dongue al rebote ofensivo, ¿eh? Madre mía. Marcador 60-50. 20 puntos ha conseguido. Esparce de Lips Girona. Se ha quedado en 14. Cadillac Seu. Sí. Destacaré el gran cuarto de Girona con 20 puntos. Mira, asistencia. Sein Murphy con 18. Girona. Lo tenemos. 9 Cadillac. Rebotes 33. Girona. 24 Cadillac. En recuperaciones y pérdidas iguales. Iguales. ¿Está el gol? Tiene que cambiar. Sí, gran partido de lo que decíamos. Sein Murphy, Rey Zingerova. Rey Zingerova está con 16 puntos. Sein con 18. Y también muy, muy bien Nuria Martínez y Laya Palau. Nuria, 7 asistencias. Y Laya, 7 asistencias. Bueno, ahí vemos al presidente de la Federación Española de Balonfesto. Señor Jorge Garbajosa. Como no puede ser de otra manera, no se ha comido perder ni un solo partido de esta edición. Hacía 10 años que la Copa no era a 8 equipos. Finalmente ha vuelto este formato que le encanta tanto a las jugadoras como a los aficionados. Es un gran acierto. Teníamos todos muchísimas ganas de volver a la Copa de 8 por todo. Por lo que se vive en la pista, pero también lo que se vive en la ciudad, en Vitoria. Se respira baloncesto femenino. Hay ambientazo entre aficiones, entre gente aficionada al baloncesto. La minicopa, la fanshow. Gana todo. Además, es la Copa más larga. Porque antes, cuando eran con 8 equipos, la Copa era el viernes, sábado y domingo. Pero aquí ha empezado jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo que hemos dicho, hay una fanzone en la Plaza de la Virgen Blanca. Y bueno, un montón de actividades, cosa que antes no había ocurrido. Ahí hay una pantalla enorme de emisión en los partidos de la Copa de la Rey. Ariadna, jugando. Se planta. Balón para Cracker. Con la seguida, Ordongue. Buena ayuda de Reisingero. Va. Buenas manos. Fíjate, la checa por los suelos. Muy bien, ahí la lucha. Esa mujer de metro 94. Nuria. Balón para Rousseau. Dongue, uno, dos. ¡Ay, Reisingerova! ¡Qué bonita la asistencia de Dongue! Estaba arriba ya, ¿eh? Sí, sí, mucha paciencia en el ataque de Girona. Todas las jugadas han tocado el balón. Y al final, viendo a Reisingerova, que hoy ve el aro como una piscina, ¿eh? Madre mía. Ahí está Yurena. Ahí a la izquierda. Pegándose Williams abajo. Perdón, Richards. Con Reisingerova. Rebote para Nuria. Se lo queda. Juega con Morphine. Esa mujer necesita aportar y tener un par de defensas buenas para meter miedo a Yurena. Ese lanzamiento ahí de Dongue. No estaba planificado porque no le ha gustado un pelo a Eric Suris. Arianda, jugando para Yurena. Ahí está recibiendo Bahí. ¡Qué bien! Se había ido con esa cinta. Falta personal de Dongue. Es la cuarta. Busca Yurena. Bien. ¡Ay! La falta de Reisingerova empujando demasiado. Falta de Reisingerova. Tercera. Iba empujando con el cuerpo. Iba empujando con el cuerpo. No, la ha sacado bien Yurena, ¿eh? Porque podía perfectamente haber pisado la línea de fondo, pero al final le ha sacado la falta. Esas manos de Nuria, ¿no? Realmente ha sido Yurena quien se ha llevado el balón. Hace el lado derecho. Bien, Jempe. A ver. Reisingerova ahí muy fuerte, ¿eh? Lanzamiento. Se acababa el tiempo. Ahí. Nuria ha sido capaz de coger el balón y controlar. Ha subido mucho la defensa de Girona. Está teniendo muchos problemas para atacar. Por Gadilaseu, con muchísimas manos. Mucha agresividad defensiva. ¿Dónde? ¿Dónde? Se ha liado. No, no se está liando un poco, ¿eh? Ahora en este inicio de cuarto. Va diciendo que no, Eric Suri. Eric no le está gustando nada. No puede ser. Yurena. Ahora. Vílaro. Jempe. Lanzamiento. ¡Ay! Balón que no se lo queda Reisingerova. Es que no le está entrando ahora, ¿eh? A Cadilaseu, el porcentaje de tiro ha bajado mucho. Juega Sparsity Leaf, Girona. Pero se me nota 18 puntos, 5 rebotes. 23 de valoración. Ahí está, escapándose otra vez. ¡Alta! De Jempe. Es la cuarta. Está trabajando muy bien la chica. Muy bien. Es increíble, porque además, normalmente juega una media de 18 minutos por partido. Hoy la vemos que está jugando más de lo habitual, pero es que se lo está ganando. Hoy le está funcionando mucho mejor tener a Reisingerova en pista que a Nadia Collado. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo bueno de un equipo de baloncesto, que todas pueden aportar y pueden tener su momento, ¿no? Y qué mejor que tenerlo en la Copa una Reisingerova, que es una jugadora joven, pero con tanto futuro por delante. A ver si podemos oír a Canut. Replay, pulgar. La vamos hacia arriba, la vamos hacia esa canasta. Fira, India, la mano en la mano. Dejamos un poquito de espacio para la imaginación. Rápidamente, ya. Y mucha suerte. Un polo de la selección en el juego. Así que venga, venga, venga el chufa. Uno. Siguiente. Vamos, rápido, rápido. Con todo el lío que hay, dificilísimo, ¿verdad? Ver lo que les estaba comentando Canut a su equipo. Les quedan 7-11 para darle la vuelta al marcador. Bueno, estamos a Carnavales, ¿no? Sí, es verdad. Y la gente disfrazada. Mucho ambientazo en las gradas. Y por las calles, por la primera de Vitoria. Maravillosa ciudad. No, hay que darle mérito, porque además todas las tiendas, con bufandas de arasqui. Arasqui, sí, sí. Y la ciudad. Todas las partes volcadas con el baloncesto. Más con arasqui que con el pasconia, ¿eh? Sí, sí, ahí, ahí. Se nos gusta. Segundo para Reisingerova. Dos de dos para ella. Un baño y unos tiros libres. Se va hasta los 20 puntos. Este es el típico partido, ¿no? Que lo va a pedir para tenerlo guardado. Reisingerova porque, madre mía, lo está haciendo todo bien. Defensa zonal de Girona. ¡El triple! Justo esto es lo que necesita Cadilaseo. Pues fíjate, Irena Díaz lleva un triple en cada cuarto. Sí, es verdad. Doce puntos para ella. Juega, Nuria. 23 tiros, ¿eh? De tres para Cadilaseo. Ocho anotados. Ahí está Nuria intentando dirigir. Seis segundos. Tiene que soltar el ataque. ¡Uy, qué robo de balón le han hecho ahí! Dilaró. ¡Qué bien la asistencia a Yurena! ¡Uy, va! ¡Qué lastre! Sí, porque además era, bueno, un parcial de 5 a 0. Reducían esa barrera de los 10 puntos. Una Yurena que lleva 6... 4 de 6 en triples. La acción era muy buena. Un control da que bien llevaba. Ahí está Rousseau. Rousseau que busca 1-2. Aro pasado. No. Rebote de Reisingerova. Falta personal. Ya es mucho, ¿no? Pedirle que sea el 2 más 1, ¿no? Ahí abajo que tenía ventaja. Tenía mucha ventaja. Eso tiene que... Lleva 7 rebotes, además, ¿eh? 25 de valoración, 20 puntos. 9 de 10 en tiros de 2. Pero fíjate, ahí tiene ventaja por cuerpo. Sí, sí, claro. Una vez tienes el balón, tienes que tener la calma que le falta a ella a veces. Para poder decir calma. Pero hoy no, ¿eh? No, no, hoy no está aguantando. Hoy no se le puede poner ni un pero, ¿eh? A Reisingerova. Y la defensa muy buena de Cadí. Tres jugadoras cerrándola. Con lo cual te tienes que ganar el... Es que además no ha cometido ninguna pérdida. Solo lleva dos faltas. Bueno, 3 de 3 en tiros libres. Y con ese 4 de 4, 22 puntos. 22, 28 de valoración. Muy bien hoy Reisingerova. Bueno, vamos a ver, Cadí tiene que anotar. Tiene que ir recortando esa diferencia. 6, 6, 5, 3. Llorena para Vilaró. Aguanta Andrea. Va ahí abajo para Genpe. Media vuelta de Genpe, no. Rebote para Reisingerova. Está un poco lejos, ¿no? De su zona habitual y tenía delante a Reisingerova. Era un tiro difícil. Ahí aguanta Reisingerova. 1, 2. Choca. A Canasta y dentro. Entra todo, ¿eh? Reisingerova. 24. La ya está haciendo en el banquillo, como diciendo. Venga, otra más. Espectacular lo de Reisingerova. Ahí. Falta personal de Hampton, la cuarta. Bueno, a ver, lo bueno que tiene el equipo de Girona es que cualquier jugadora puede hacer un gran partido. Un día aparece Hampton, otro día aparece Nadia Collado, otro aparece Laia, Nuria. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? De tener un equipo tan compensado. Vilaró. Porque mira ahí por Rousseau. Se planta. Lanza. No. Rebote, Nuria. Balón que intentaba enviar a Hampton. Buena recuperación. Cracker 2. 5 para la número 2 para la estadounidense Marine Cracker. Bueno, y lo que no se le puede poner un pero a Cadillac EO es que lo intenta, ¿eh? Está luchándolo hasta el final. Nuria. Dentro Reisingerova. Fíjate el pase donde es. El pase es a la mano donde no tienes a nadie. Solo te tienes que girar y buscar canasta. 8 asistencias para Nuria, ¿eh? Porque decimos que el partidazo de Reisingerova es espectacular. Pero cuando tienes a dos jugadoras que te dan esos balones, ¿no? Como Nuria, que lleva 8 asistencias. Y Laia, que lleva 7. Claro. La diferencia de ese pase que ha dado Nuria, si se lo das en la otra mano, el giro es mucho mayor o se tiene que ir a derechas. Es que el pase es perfecto. Un punto para cada uno, va. Sí, eso es verdad, ¿eh? Tendrían que... Ahí Vílaro. Media vuelta, media vuelta. No, rebote, Jantón. Corre Laia. Y ha vuelto el marcador. Ha vuelto el marcador. Ha vuelto el marcador a 4'27 para la conclusión. Ahora ya pueden mirar el tiempo. Qué resta de posesión las jugadoras encima de la canasta. Es una buena noticia para el siguiente partido, ¿no? Menos mal. 70'55. Y está Nuria recibiendo. Pronto con Laia. Laia a Reisingerova. Se planta, lanza de 2. ¡Vaya Reisingerova! Una canasta. Sí. Falta personal de Cracker sobre Murphy. Fíjate. Desde la falta personal. Diciendo de Murphy, has fallado, has fallado. 11 de 13 en tiros de campo. Y 32 de valoración. Fíjate, fíjate. La grada. Espectacular. Agradece el esfuerzo de Reisingerova. Todo el mundo de pie. Todo el pabellón, ¿eh? Un gran partido. Fíjate, ahí tiene los números que ha hecho. MVP, MVP. Bueno, vamos a la Cracker a meterle una fotita más que lleva 3. Juega. Hampton, no. Rebote. Va ahí, bien. Sí, hoy Hampton más desaparecida, ¿eh? De lo normal. Había empezado muy, muy bien el partido. Ahí ese pase de Llurena. Se ha quedado en 6 puntos. Alanzar el contraataque. Y ahí Andrea Vilaró, dirigiéndose a su grada. Diciendo, venga, gritamos, retamos. Núria. A ver, Richas. Lucha. Además a Llurena le ha ido. Sí, le ha dado un golpe, yo creo que en la cara. O en la pierna, no sé. Ahí está la repetición, la lucha. Se le ha dado un golpe en la nariz, se le veía rojita. Hampton. Alta de Georgina Bahí. Que le dice el árbitro, que le ha enseñado el gobo Hampton. Y hoy, por ejemplo, Williams, que no ha salido en la segunda parte, ¿eh? Ha jugado muchos minutos Shea Murphy, pero es que Shea también ha hecho un partido muy completo. Sobre todo en el tercer cuarto, cuando se ha ido Girona en el marcador. Ha sido determinante su actuación. Ahí está Murphy. Hampton, media vuelta. Dos más uno. Llurena, falta personal. De la cuarta. Dos para Hampton. Con ocho. A eso me refiero cuando te hacen falta que tienes que aguantar duro para poder subir el valor en condiciones. Ahí está. El dos más uno para Hampton. Llurena, cuarta falta personal. Y lo libre. El final transformado. Nueve para Keisha Hampton. Yo creo que el marcador no refleja lo que ha sido el partido, ¿eh? No, es una pena porque Cadillac se ha hecho un partido que lo ha competido muy bien. En el tercer cuarto no ha tenido acierto y lo ha notado mucho. Y ahora se le está distanciando mucho en el marcador. 11 para Hampton. Una defensa ahí de Nuria. Lidaro. Cuando paraba ahí. Ahí se planta la anfa de dos. Corto. Rebote Laya. Mira. No ve posibilidades de correr. Y con la calma. Lidaro. 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 Morfi. Morfi Laya. Es el triple de Laya. Laya siempre suele anotar esos triples en las últimas jugadas. Mira que robo. Como ha visto dónde iba el pase. Sí, ahora yo creo que Eric va a ir cambiando un poco a sus jugadoras para ya pensando en la final de mañana, ¿no? Porque, bueno, hay poquito tiempo de recuperación. Y tiene que intentar estar todas al 100%. Sustituye ahí a Nuria Martínez. Lidaro. Lidaro aguanta. Vamos a ver. Falta de la 14 de Shane Morfi. Tercera. Tercera falta personal de la jugadora de... 7, 8, 5, 5, 2, 42 para la conclusión. Va ahí. Volando para Andrea Vilaro. El triple de Vilaro. Corto. El rebote se nos queda Morfi. Laya. La persigue Cracker. Rousseau. No. Rebote Nadia. Falta. El Richard. Tercera para la jamaicana. Jamaicana. No sé ni decir jamaicana. Cuarta falta personal de la jugadora de Cadillac. El cambio. Hombre, yo también creo que, por ejemplo, vemos a Andrea Vilaro. El desgaste. Y ahora ya se va al banquillo. También un Cadillac que lo ha dado todo y se le ve cansado, ¿no? Ayer tuvo un partido duro, ¿eh? Con Araski. Hasta el final no se lo llevó. Tira los libres para Nadia Collado. Uy, no le entra al primero. Bueno, lleva tres tiros libres lanzados y los tres fallados, ¿eh? Sí, cómo ha cambiado, ¿no? De la primera parte a la segunda. En valoración 92 a 45. En cambio, en la media parte estaban los dos equipos en 37 a 34. Mucha igualdad. Y ahora, bueno, le ha dado la vuelta a Girona de una manera increíble. Nadia se planta. Dentro para Collado. Collado que se hace en sitio. Falta de Bahí. Sí, ha cambiado la historia, como tú decías. Con la entrada de Rey Singuerova y con el juego interior, ¿eh? Desde que Girona ha empezado a jugar dentro ha sido donde ha cambiado la dinámica del partido. Ahora vemos cómo se sienta a Laia. También partidazo para ella. Con siete asistencias, doce de valoración. Y cómo se abraza con Rey Singuerova en el banquillo felicitándola por el partido. Hombre, Nadia Collado. Cinco tiros libres a la quinta. Lo consiguió. El segundo también. Seis. 80-55. Vamos a entrar en los dos últimos minutos de partido. Ese balón a Echarrí. Lo puede robar Hampton. Se lo ve Ruso. Persigue. Susana Esdepovich. Hampton. Salón para Collado. Uno, dos, arriba. Tiene más velocidad de Rey Singuerova que Collado en esas acciones. Esdepovich. Lanzamiento. Dos para ella. Cambio. Entra Bea Sánchez. Se sienta Hampton. Bea Sánchez. Ahí está la Internacional Española. La jugadora. Eso sí que es una buena noticia ver otra vez a Bea en pista. Derrota. Porque, bueno, ha estado lesionada con esa hernia desde el principio de temporada. Ahí está Williams. Bando para Rousseau. Rousseau abajo. Para Collado. Collado para Rousseau. Rousseau para Williams. El triple de Williams. Corto. Rebote para Illanen. Hoy Williams mucho más tranquila. Está esperando que llegue su momento. No lo busca tanto como el otro día. La mejor valorada de su equipo con 15 de valoración. A Pamplonica del año 98. También está en pista Ana María Palma. Va defendiendo a Roma. Nadia jugando para Bea. Que viene esa puerta atrás. Atención. Callado ahí. La puntería. A Martín. Ranzamiento de dos. Corto. Rebote a Richards. Richards que no levanta. No. Se lo queda a Bea. Sí, una Ana Palma que viene del siglo XXI. El triple de Martín. No entra. Rebote largo para Collado. Collado para Williams. 15 segundos para que acabe el partido. Ahí está Elena. Aguantando el balón. Hay un desfase de dos segundos para la posesión del final del encuentro. Cuanta Elena. No hay más tiempo. Se acabó. 80-60. Se acabó la primera semifinal. Ya sabemos. Ya me está. Quien jugará la gran final. De momento. Esparce de Liz Girona. Sí, queda un segundo, efectivamente. Y ahora sí, final. Construye el partido con el marcador final que viene en pantalla. Venir a su sesenta. Esparce de Liz Girona. 80. Bueno, pues ahí está Julia Reisingerova. Sin duda la MVP del día de hoy. Totalmente. Ha hecho un partidazo. 32 de valoración. 26 puntos. 11 de 3 sentidos de 2. 8 rebotes. Bueno, ha hecho un partido perfecto. Sobre todo ya no por las estadísticas. Sino por todo lo que ha aportado en pista cuando ha aparecido. Sobre todo en el tercer cuarto. Bueno, pues vamos a poner el punto final. Recordarles que vamos a dar por la web en directo de Radio Televisión Española. La segunda semifinal. Y mañana en directo. A la una. La gran final. Una gran final que va a jugar Esparce de Liz Girona. Con el ganador del partido de la segunda semifinal. Que jugará en Perfumerías Avenida. Y Lointec Gernica. Pues nada más. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros. En un ratito, en un par de horas. Estamos ya con la segunda semifinal. Y en Lointec Gernica. Hasta luego. Esparce y casco. Para ser los mejores. Hay que ser exigentes. No defraudar. Y sobre todo. Tener la mejor afición. Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. Las terrazas de verano. Ahora son de invierno. Y cuando te vas de compras ya no es un infierno. No, no. Despedida. Suéltate y nos vamos más. Que me ayuden a no malgastar. Hoy gastar es más fácil que nunca. En día pensamos que ahorrar también debería serlo. Por eso hemos bajado el precio de cientos de productos de forma permanente. Y bajaremos muchos más. Copa de la Reina Victoria Gasteiz 2019. Patrocinador principal día. Patrocinador oficial Renfe. Socios institucionales CSD y Universo Mujer Baloncesto.